Muchísimas gracias y como han visto haremos un recorrido sobre diferentes aspectos de la minería y lugares del Ecuador porque la minería no se está desarrollando solamente en la región amazónica ecuatoriana sino que también por ejemplo en la provincia de Esmeraldas y analizaremos pues con los invitados que paso a presentar pues estas aristas que hablábamos del tema minero Bueno, les presento entonces a la politóloga Natalia Green, ella es la coordinadora de la Fundación Pachamama Buenos días Natalia, qué gusto tenerte acá También nos acompaña la asambleísta Beethoven Chica, él es asambleísta por Alianza País por la provincia de Morona, Santiago Buenos días asambleísta y vía telefónica nos acompaña Raúl Petzain, líder del pueblo Shuar Arutam Con ellos pues analizaremos los temas de la minería Pero antes pues empecemos a ubicarnos en el problema y le doy paso a Ramón Buenos días Ramón, qué tal Qué tal Giovanna, buenos días, buenos días a nuestros amigos y amigas televidentes, a nuestros invitados Bueno, vamos entonces con las imágenes de los recorridos que hemos hecho para buscar la verdad esto de la minería Vamos a conocer Nambija Y Nambija es pues como todos lo conocemos un pueblo que creció con la base del trabajo minero, de la extracción de oro Y aquí podríamos resumir de alguna manera las consecuencias de lo que ha sido un tipo de explotación sin el control y regulación histórica del Estado Este es el reportaje Una primera impresión ingrata nos llevamos camino a Nambija Las aguas del río que lleva su mismo nombre corren sucias y contaminadas A su cauce le están cambiando el curso cada cierto tiempo en actividades relacionadas a la minería En el camino se ven pequeños afluentes de agua pura que metros más abajo se confundirán con las contaminadas De allí el ascenso es conmovedor, un pequeño camino actualmente mejorado Y a los lados deforestación permanente salvo en las partes más altas de la cordillera Nambija se encuentra enclavada en una estrecha franja en la parte sur de la cordillera oriental Todos viven allí de la minería Como ejemplo, don Luis Pesante se ha asociado con tres personas más Todas las herramientas por fortuna son de propiedad de los cuatro socios Pagan a un solo trabajador y revela la ganancia que podría quedarles en unos 25 días de trabajo Aproximadamente puede haber unos 20 gramos A 45 que está ahorita Unos 850 dólares aproximadamente Metros más arriba encontramos a un grupo de obreros Bueno y ahora sí vamos a conocer que es una mina a cielo abierto Los dueños de esta mina aquí en Nambija paradójicamente se autodenominan los audaces Y vamos a saber por qué Vamos entonces Nótese que no llevan guantes, ni protectores, nasales, ni vocales, ni cascos Es un tipo de minería de supervivencia A la criolla Del día a día Como estamos ahorita trabajando acá a cielo abierto Menos riesgo Y también es molestoso La gente se siente incómoda De ponerse guantes, no están muy acostumbrados Y de la contaminación ni hablar Por décadas los mineros artesanales Han aprendido solitos A la buena de Dios A separar el oro de la tierra Entonces ahí va con el mercurio Le ponemos panela Un poquito de deja Y a veces hasta un poquito de gasolina Ya nosotros nos hemos hecho técnicos aquí Para nuestro trabajo A la buena de Dios El agua la traen desde vertientes lejanas Cada familia podría tener un tendido en promedio De 3000 metros de manguera para llevar agua A su espacio de producción El desastre ambiental Es solo una parte del problema Actualmente los mineros artesanales Viven un complejo conflicto social y laboral Yo al gobierno nacional le pido Encarecidamente que nos legalice Porque acá en el sector A nosotros nos tienen como ilegales Este obrero se refiere a las tierras O mejor dicho a los espacios Que ocuparon durante décadas Y que actualmente Pertenecerían Mediante una figura de la ley minera A los llamados condóminos Es decir Adjudicatarios de títulos de posesión Que no son más de 40 personas En una parte de Nambija Es como una parte como arrendar al condominio Entonces se tenga que pagar una construcción económica Para el condominio Esta situación ha llevado a un sistema De aparente extorsión De unos pocos Contra la mayoría Según denuncian Obligándonos a firmar un contrato de trabajo Cuando el título aún no está registrado Por fortuna Estas personas reconocen Que están explotando mal Están contaminando Y quieren cambiar ese modelo Creen en la propuesta del gobierno De legalizarlos Regularlos Y capacitarlos Pero primero exigen Que se vigile A las autoridades De minería en Zamora Chinchipe Como minero artesanal Nosotros estamos pidiendo Al gobierno que tome cartas En el asunto Y de una vez por todas Se soluciona este problema Que existe en Nambija En Nambija Viven unas 1500 personas Actualmente ya poseen Una escuela y un colegio Un puesto de salud básico Pero bien equipado Energía eléctrica Líneas telefónicas Telefonía móvil Un camino de ingreso transitable Otros mineros de Nambija Nos buscaron en Quito Vinieron por las autoridades Saber la legalidad De los títulos mineros Por qué razón Los funcionarios De allá de Zamora Pues apoyan Ciegamente A los señores condóminos Y sabiendo De que los títulos No se inscribieron Ni se registraron Pero también aclaran Que quieren terminar Con la informalidad Y la contaminación Que les enferma Y mata A la naturaleza Pero esperan Que en Quito Las autoridades Intervengan de inmediato Muy bien Giovanna Esto es lo que pudimos Recoger durante Nuestro primer recorrido Por Nambija En Zamora Chinchipe Gracias Ramón Y efectivamente Pues Nambija Es la parte histórica De la minería Hecha a la buena de Dios O a la maldita sea Como se podría decir Quiero empezar entonces Con nuestros invitados Y empiezo por Natalia Green Coordinadora De la Fundación Pachamama Politóloga Natalia Usted representa Al grupo De la sociedad civil Ecuatoriana Que se opone A la minería Sin embargo Hemos visto Nambija Es una historia Larguísima En la historia Del Ecuador Y pues Necesita orden Ahora con La intervención Del Estado Que finalmente Ha tomado en serio El tema de la minería Pues está ordenando Toda esa actividad Que hace años atrás Cobró vidas De una manera brutal Porque inclusive Se chupó para adentro Un pedazo del cerro Y se cobró Y se comió A todos los mineros Y las familias Que vivían por allí ¿Por qué se oponen A esta minería? ¿Y por qué No quieren que El Ecuador Arranque este camino Que ya Bueno Que ya está arrancado Empiece a caminar Por el sendero De la minería Responsable En este caso Giovanna Muchas gracias Por la invitación Al programa De cierta manera Yo no solamente Trabajo en Fundación Pachamama Sino que soy Presidenta del CEDEMA Y el CEDEMA Coordina más de 50 Organizaciones ambientalistas En el país Justamente dentro De nuestros miembros Tenemos a muchos miembros Que trabajan Por el tema De la defensa De la naturaleza Y en este caso Por ejemplo En Intag Trabajamos con la de COIN Y con otras organizaciones Que se han visto Por muchos años Enfrentados Ante la amenaza De la minería ¿Por qué una posición crítica Y muy fuerte En contra de la minería? Porque Empezando porque En el país Tenemos casi 30 o 40 años De petróleo Y hemos visto justamente Que el petróleo No nos ha llevado A un real desarrollo Creo que en este momento Estamos en los años 70 De la minería En los años 70 De petróleo Con respecto al tema minero Estamos recién empezando Con muchas expectativas Creyendo que tenemos Una gran cantidad De minerales Siempre bajo Reservas probables Es decir No tenemos certeza Realmente De cuál es el verdadero Potencial ecuatoriano Sin embargo La experiencia Que hemos tenido En el Ecuador Hemos visto ahorita Con el reportaje Con Ambija Ha sido muy mala Especialmente Porque el Ecuador Por sus condiciones geológicas Por sus condiciones hidráulicas No es un país Apto para la minería Es un país Que tiene demasiada agua Y eso les complica A los mineros ¿Por qué? Porque tienen que No solamente manejar el agua Obviamente la utilizan Sino que Ver cómo se la maneja Con el tema de residuos Con el tema de mercurio Veíamos por ejemplo La minería de pequeña escala Utiliza para cada onza Que saquen de minerales Casi tres onzas de mercurio Eso obviamente Como no se lo ha hecho Responsablemente Se lo bota a los ríos Y realmente La contaminación Que existe con la minería En este momento A pequeña escala Ha sido enorme Y nos asusta muchísimo Lo que puede pasar Con la minería En la escala Especialmente Porque es el primer país Que reconoce la naturaleza Como sujeto de derechos Y si usted lee bien En el artículo 71 Se plantea El tema de Una protección Entre los ecosistemas Y realmente La minería de gran escala Choca muchísimo Con este gran reconocimiento En el país Gracias a Natalia Green Está en la línea telefónica Raúl Petzain Él es el líder Del pueblo Shuar Aruta Buenos días Raúl Bienvenido a Inunque Dígame usted Como representante Del pueblo Aruta ¿Cuál es su posición Al respecto De la minería? Buenos días Giovanna Gracias por la invitación Yo creo que Aquí tenemos Que diferenciar De acuerdo A la ley De minería Las tres Las tres categorías De actividad Minera La primera Que es la minería A gran escala Omega minería Los otros Que se les considera Como condominios Las organizaciones Cooperativas De la pequeña Minería Y la minería Artesanal Y los tres niveles Tienen Digamos Actividades Diferentes De las cuales Cada una Implica Un efecto Y una consecuencia Si es que Estas actividades No están organizadas De manera adecuada Es decir Si la referencia Es el trabajo Que se ha hecho En Gambija Esa no podemos Identificar Dentro de las cuales Consideraría Tal vez Una pequeña Minería Desordenada Pero En el Ecuador Se propende Primero Los proyectos Mineros De Mirador San Carlos Pananza Fruta Y las demás Y las demás De las hoy Como proyectos Mineros A una escala Superior A una gran escala Las que En realidad En el Ecuador Tenemos muy poca Práctica Siendo así Considero Que mientras No exista Una regulación No exista Una norma Que Concretamente Tenga Una visión De cómo Hacer Estas actividades El proyecto Minero Mirador Y los proyectos Mineros San Carlos Pananza Serán proyectos Inejecutables Porque no se Tiene nada Claro De cómo Serían Esas actividades Por otro lado En el territorio Del pueblo Shuararutam Tenemos Unas actividades De minería Artesanal Que son En realidad Actividades De sustento Familiar Pero que Requieren De una organización Y una regulación Bien establecida Concreta Para que Estas Ellas puedan Continuar Con sus Actividades Nosotros Hemos iniciado Con un trabajo Bastante Interesante De cómo Ayudar A las familias Shuar De la ribera De Santiago Y Zamora Para poder A ayudar A organizar Sus actividades Obtener Sus licencias Y que puedan Trabajar Con normalidad Para Aquellas Actividades De sustento Que no implica Mucho Impacto Prácticamente Se utiliza Hasta A nivel De las Dragas Es eso Lo que Estamos Haciendo Queremos Ver Los mejores Mecanismos De reducir Esos impactos Es decir Usar menos El mercurio Como lo Lo han hecho En Gambija De manera Desordenada Acá Se utiliza Menos Mercurio Inclusive En estrategias De cómo Reciclar Esos mercurios De una manera Tecnificada En cual se requiere De capacitación De parte Del mismo Gobierno Y ahora Tenemos que Trabajar Creo De manera Conjunta Porque esto Significa Responsabilidad Ambiental Gracias A Raúl Petzain Él es el líder Del pueblo Shuar Aruta Y ahora Pues vamos Con el asambleísta Beethoven Chica Porque allí Pues se redactó En la asamblea La ley de minería Y para ver Asambleísta Para que nos diga Qué dice la ley Respecto a las inquietudes Que han expuesto Natalia Y Raúl Bueno Básicamente Lo que quiere El Estado ecuatoriano Es que haya Una regularización Tal como Nosotros Hemos planteado La normativa Jurídica Existe un mandato Un mandato 6 Que da la posibilidad De regular Absolutamente Toda esta actividad Si usted recuerda Antes del 2008 Pues en el país Ni siquiera se hablaba De minería responsable Sino más bien Ahí lo que se hablaba Era únicamente De extracción Por extracción Y bajo esa premisa Lo que se ha tratado Como Estado ecuatoriano Es de darle Una normativa Un marco jurídico Primero un mandato Luego principios Constitucionales Que respetan Por sobre todas las cosas El derecho Que tiene la naturaleza Es una de las Una de las constituciones Más verdes Que tenemos En el mundo Y aparte de ello Tenemos una normativa Que da la posibilidad Que el Estado Ya no tenga Aproximadamente Un 8 por 100 Perdón Un 8 8 dólares 8 dólares por explotación 8 dólares por hectárea Explotada Sino más bien Que tenga Reales beneficios ¿Para qué? Para poder invertir Más en salud En educación En obra pública En infraestructura Y eso es lo que hemos estado Y eso es lo que hemos estado haciendo A mí me preocupa mucho De hecho Tengo la misma preocupación Que Raúl Petzay En el río Santiago En el río Zamora Están explotando De una manera ilegal Personas de la nacionalidad Shuar En contubernio Con personas Que tienen maquinaria Y están haciendo Minería Ilegal Que está perjudicando Tanto al agua Como realmente Al medio ambiente En su integralidad Lo más terrible Es que están arrendando Su territorio A estos Explotadores ilegales Que los contratan A su vez A ellos Como trabajadores Están haciendo El mismo tipo De minería De esmeralda O sea Sin ningún tipo De cuidado Esa es una preocupación Grande que tenemos Que de hecho Como Estado Poner un fin Y un propósito El fin de que Si es que desean Seguir explotando Que lo hagan De una manera legal Regularizada Legítima Y dejar este despropósito Porque está destruyendo Las riberas de los ríos Está destruyendo Prácticamente todo el entorno Que tiene que ver Con el agua O con la cuenca hidrográfica En ese sentido Yo se llamaría A la reflexión Pues a las personas Que en su momento Decían estar en contra De la minería Porque realmente No era responsable Y hoy por hoy Están haciendo minería De manera irresponsable Entonces yo creo Que hay ahí Una contradicción Que debemos Prácticamente Un poco Revisar La constitución De la república No más Que dicen los principios Constitucionales Que dicen los derechos De la naturaleza Que dice Ese derecho Que tenemos Todos los seres humanos A la utilización del agua Y de allí Sacar nuestras propias Conclusiones Y ponernos a trabajar En lo que ha dicho El presidente De la república El presidente Ha sido muy claro En manifestar Que en el Ecuador Habrá minería responsable Y si no hay minería Responsable Se vuelve irresponsable Pues prácticamente Existe la acción Existe la acción constitucional De protección La acción Constitucional de protección Está contemplada En la constitución De Montecriste Ratificada por la mayoría Del pueblo ecuatoriano En donde Si usted De manera irresponsable Está actuando Como inversión Nacional Multinacional Pequeña Mediana O grande Cualquier ciudadano De este país Únicamente se acerca Del juez constitucional Y ni siquiera Con abogado Sino con Una simple Solicitud De la acción Pues el juez Inmediatamente puede Inclusive paralizar Si está actuando En contra de los derechos De la naturaleza Si está actuando En contra de los derechos Que tiene el ser humano En ese sentido Yo creo que estamos Bien protegidos Bien resguardados Con principios constitucionales Con normativa jurídica Lo único que tenemos Que es ponerla en práctica Y debemos Tal vez Confiar Que justamente Debido a las experiencias Anteriores Ese despojo Que ha hecho la actividad petrolera Pues no se quiere repetir Con la actividad minera De hecho En el reglamento ambiental Para actividades mineras El artículo 25 Habla del empleo De la tecnología Y también En artículos subsiguientes Habla de cómo Reducir al máximo La utilización Del mercurio Y de otras sustancias Químicas Para la actividad minera Pero ahora Seguimos con Ramón Bravo Quien Recorrió Pues la Amazonía Y otras provincias Para ver Pues la siguiente El siguiente reportaje Y nos vamos a ver Cómo está trabajando La empresa Exa Exa está haciendo Una actividad de minería A gran escala La mega minería La que preocupa muchísimo A todos No sólo a los que Declaradamente Están en contra Sino también A los que Están a favor Pero que Siempre quieren Que se respete Todas las normativas Que existen Ahora en el Ecuador Ramón Vamos con tu reportaje Cuéntanos un poco Sí, gracias Giovanna Efectivamente Fuimos hasta las instalaciones Donde opera Fruta del Norte Así se llama El campamento Donde está trabajando En estos momentos Exa Y que propone Desarrollar Un tipo de minería A cielo abierto Pero conozcamos Cuál es la técnica Que va a desarrollar Cuando se inician Los trabajos De explotación De cobre Muy buenos días Bienvenido al campamento El mirador De Ecuador Gracias Hace 12 años Llegó Ecuacorriente S.A. Hexa A Ecuador Inició su trabajo De prospección A lo largo De las estribaciones Occidentales De la cordillera Del Cóndor En Zamora Chinchipe Donde descubrió El más importante Yacimiento de cobre Lo que ven ahora mismo A mis espaldas Es esta elevación En las estribaciones Occidentales De la cordillera Del Cóndor Aquí los técnicos Ecuatorianos Hallaron uno de los más Importantes Yacimientos de cobre La estimación De reservas Se ha calculado En 348 millones De toneladas De reservas En medidas E indicadas Con una Ley de cobre De 0.62% El campamento Se llama Mirador El espacio Concesionado Llega a 700 Hectáreas Pero de estas 120 Corresponden A la zona Donde se cavará La mina Y otras 30 Para la instalación De la planta Procesadora Para extraer El cobre Actualmente La compañía Hexa Intensifica La etapa De exploración Avanzada Es decir La extracción De muestras De roca Desde las profundidades De la cordillera Para determinar Para determinar Nuevos yacimientos La calcopirita El mineral De cobre Esta fase Podría tardar Hasta 5 años Pero hasta tanto En 2 más Se iniciará El proceso De extracción Y explotación Del mineral Que será De esta manera Aquí vamos a hacer Una explotación A cielo abierto Desde la parte alta En forma escalonada Hasta ir A encontrar El yacimiento Y comenzar A extraerlo Es decir Este tipo De intervención Se procede Primero A remover La tierra Se utilizarán Gigantescas Volquetas Para llevar El material A la planta De procesamiento Donde luego Será triturado Luego molido Y más tarde En un proceso Físico Quedarán separados El cobre De la tierra El proceso No usa químicos Ni ácidos El agua Se reutilizará Varias veces Y será tratada Cuando se realicen Desfogues Según los técnicos Nosotros vamos A implementar Procesos de recirculación De agua Para evitar El uso excesivo A eso se suma Este vivero Que permitirá Reforestar Las áreas E intervenidas Con las mismas Plantas nativas Mejoramiento vial Es decir La carretera Para llevar El cobre Al océano pacífico En el análisis De puentes Desde el sector De La Gabarra Hasta Puerto Bolívar Son 418 kilómetros Nueva central Hidroeléctrica Es por eso que se está Trabajando conjuntamente Con el Estado Para la construcción De una línea De transmisión Desde Taday En la provincia De La Azuay Hasta Bomboyza Bomboyza El Pangui El Pangui Mirador Relaciones laborales Actualmente Actualmente Estamos con Aproximadamente 300 empleados Acá en el proyecto Y una vez Que inicie La construcción De la mina Prevemos Que los trabajadores Directos Empleados Directos Serán 1200 Las instalaciones Contarán Con todas Las facilidades De vida Para los trabajadores Con servicios Ambientales Para minimizar El impacto A la naturaleza Hexa Trabaja En otro yacimiento Ubicado En el Cantón Pananza En Morona Santiago El yacimiento Tiene reservas Probadas De 67 mil Millones De libras De concentrado De cobre Los procesos De exploración Y explotación Son similares Muy bien Entonces Solo una corrección Nada más El campamento Que veíamos Es Mirador Ahora si nos vamos A Fruta del Norte También lo recorrimos Ahí mismo En Zamora Chinchipe Y este se trata De la extracción De oro Pero a través De otra técnica Esta es por túneles Veamos De qué se trata Esta pertenece A la compañía Canadiense Quimros La compañía Canadiense Quimros Llegó al Ecuador En el 2001 Inició la fase De exploración En la vertiente Norte De la cordillera Del Cóndor En la provincia De Zamora Chinchipe En el sudeste Del país En un pequeño valle Llamado La Zarza Cuatro grupos Cinco grupos De geólogos Exploradores Se hizo la exploración Durante todo El área Que compete Las concesiones Que tiene Quimros En el 2006 Del yacimiento Y el yacimiento Es de 1.4 kilómetros Un largo de 5 por 5 metros Una planta de procesamiento El espaldo Del yacimiento Para que tiene la empresa Un vivero Para reforestar áreas intervenidas Además de hacer un seguimiento A los impactos ambientales Flora y fauna Aquí en la zona Monitoreos También realizamos Suelo Agua Aire Ruido También hacemos monitoreos Monitoreos arqueológicos La concesión minera Tiene una superficie De 3.800 hectáreas Pero de ellas Intervendrá En 100 Que corresponden A la superficie De la mina No para vehículos En Fruta del Norte Se invertirán 1.100 millones De dólares En los próximos Cinco años Distribuidos En la instalación De una planta De oxidación De alta presión El campamento Para los aproximadamente Mil trabajadores Que habrá en el 2014 Cuando se inicie La fase De explotación E inversión social En las comunidades Cercanas Algo que ya Se inició Con la entrega De aulas En dos comunidades Que la Quienro Se comprometió Con las comunidades De la área Influencia Apoyarnos En la parte Educativa Se prevé Que Fruta del Norte Explote oro Durante los próximos 15 años Bien Volvemos Entonces Con el debate Giovanna Puesto que Estos son los dos Proyectos principales De minería A gran escala Que han sido Aprobados En el gobierno Nacional